Libertad era un asunto mal manejado por tres, libertad era almirante, general o brigadier, para el pueblo a lo que dé el pueblo, porque el pueblo se le va a dar a los tribunales para presidente de la república. Igualmente estamos trabajando toda la parte organizativa con relación a nuestro congreso, que es donde vamos a escoger el resto de nuestra oferta electoral del Frente Amplio para la Democracia de cara a las elecciones generales del 5 de mayo del 2019, pues tenemos que hacer todo un trabajo, también de capacitación. Porque el día del congreso, que es el domingo 18 de noviembre, va a ser un día de elecciones. Los que fuimos al congreso, los sabemos cómo manejamos, tuvimos que hacer elecciones. En el congreso escogimos a la junta directiva y a toda la dirección del partido, así que recuerda que tuvimos que hacer un proceso de elecciones. Bueno, en el día de hoy hemos desarrollado una actividad muy importante, hemos convocado a dirigentes del Frente Amplio por la Democracia en la provincia de Chiriquí con el propósito de conversar fundamentalmente sobre el reto que tenemos de las elecciones primarias el día 28 de octubre, cuando elegiremos con la membresía inscrita en nuestro partido el candidato que vamos a designar, a elegir, para que nos represente como candidato a la presidencia de la República acá en nuestro país. Porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier, para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. ¡Suscríbete al canal!